Estamos en el detrás de cámaras de obviamente Chicuela con el maestro Manuel Adán Contero. ¿Cómo te sentiste en el programa, mi rey? Excelentemente bien. Un gran día para mí. Ay, ahora resulta que ya, ahora ya en breve, como telegrama cuando has hablado toda la noche como Merolico. Platícame. Me sentí muy bien. Nervioso, emocionado. Me sentí como en casa y cumplí un sueño. Muchas gracias. Ay, chiquitín. Y vino con su hermano, que se llama... Marco Contero. Ok, ¿y qué es el qué? El arreglista. Exacto, de los temas del amigo. Así es. Y el alcahuete también. Un poco, no mucho. En esos temas no me meto. Ay, me calvame. Ya se quitó. Se lo vuelve a manos. Tu Twitter, mi cielo, para que te sigan. ¿Cómo le haces si alguien quiere una rola tuya? Arroba Manuel Adán 11 es el Twitter. Ok. Y mi correo es manueladancompositor arroba gmail.com Ok, me encanta. Uy, vas a ver cómo te van a llegar, Chicuelín. Ay, primero Dios. Oye, este... ¿Algún artista en particular que tú quieras que te grabe? Me gustaría mucho que me grabara Banda del Recodo. Ay, nada perdido, Chicuelín. Nada perdido. Ok. ¿Te gustaría que te grabara una así bien romántica y que ellos sean un arreglo de banda marca? ¿Tú las traes? Exacto. Una romántica matona. Una matona. Ok. Pues yo te deseo de todo corazón que se te haga realidad. Muchas gracias. Dile lo que tú quieras al público. Ahora sí que a los televidentes de Buenamente Chicuela. Pues a todos los fans de la Chicuela de Blanca Martínez, gracias por permitirme entrar en este programa. Ojalá lo disfruten y sigan apoyándonos, por favor.